Playmobil. Granja de caballos. Tranquilo, Jumper. Ve derecho. No te pongas nervioso. Cuidado, no te tire. Johnny, tú ves siempre detrás. ¡Ah! Tenemos que practicar antes de entrenar con nuestros nuevos invitados. Mira, mira cómo se hace. ¡Alejó! Y a continuación, Ana sobre su caballo Jumper. ¡Tachán! Esta es la pista para el salto de obstáculos. Y ahí detrás está el paddock. ¡Eh, papá! ¡Mírame! Vamos, Ana. Ya hemos hablado lo de Jumper. No sirve para ser adiestrado. No vas a ganar ni una zanahoria con ese caballo. Pero hemos hecho muchos progresos, papá. Ya saltamos muy bien. Por favor, no me dejes quedar mal. Y ahora, ¡con fuerza! ¡Más deprisa! También podéis salir al campo o dar un paseo a caballo. ¡Mmm! No te preocupes. Ya se lo demostraremos. Podemos hacerlo. Tú salta lo más alto y lo más lejos que puedas. ¡Era! ¡Oh! ¡Todas las barras! ¡No! ¿Se ha hecho daño? No, estoy bien. Ana, no hagas disparates. Vas a acabar haciéndote daño con ese caballo salvaje. Además, tiene que estar a cuatro patas mañana. Por fin he encontrado un comprador. No puedes venderlo. Verás como antes el gran torneo de verano no tira un solo obstáculo. Dame unos días más, porfa. Sé que has hecho un gran esfuerzo y me siento muy orgulloso de ti. Tienes la misma pasión que yo. Pero sé realista. Tú sola no puedes hacerlo. A este caballo no se le puede adiestrar. Papá, dale un día más. Entre todos la ayudaremos y lo conseguiremos. Chicos, es demasiado tarde. El comprador viene a recogerlo mañana. ¡No! ¡No puedes hacer eso! ¡No podemos abandonarlo así! Se acabó. No pienso emplear ni una sola zanahoria más en él. ¡Suéltalo! Tú verás. Tendrás que llevarlo tú al paddock y cepillarlo. Pero mañana se va. Eres mi amigo. No pienso renunciar a ti. Sé que puedes saltar, solo que lo harás cuando te llegue el momento. Inténtalo otra vez, hermanita. Puedes hacerlo. Si no puedo hacerlo yo, ¿quién va a poder? Por intentarlo. Desde luego, este no va a ser mi caballo. ¡Eh, chicos! Distraídlo un poco, por favor. Vamos, buen chico. ¡Alejú! ¡Me toca a mi aula! ¡Tú no! Si tú aún no sabes montar. Pórtate bien. Sí, vale. Has montado. Y ahora bájate. Por favor. Esta Paula tiene un talento natural. Me gustaría intentar hacer unos saltos. ¡Anda, déjalo! No tienes ni idea de montar a caballo. Se necesitan años de entrenamiento, como he tenido yo. Y puede que un poco de talento. ¡Chicos! ¿Cómo se os ocurre dejar que vuestra invitada se suba a ese caballo loco? Verás cómo se enteran los padres de Paula. ¿Lo ves? Venga, bájate. Ana, cepíllalo bien. Y ve despidiéndote de él. Encima, has complicado más las cosas. Entiendo que estés enfadado. Papá es un tonto. No sé qué voy a hacer. Tú no eres una cosa. No te puede vender así como así. ¡Sí! ¡Eso es! Te esconderé hasta que se vaya el comprador. ¡Oh! Es que eres muy alto. Eso en tu caso no sirve. ¡Tengo que llevarte fuera de aquí! ¡Vámonos! ¡Ya! Sí, da un poco de miedo. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos? ¡Tranquilo, Jumping! Tenemos que cruzar al otro lado. Ese será el escondite perfecto. Pero tienes que saltar. No querrás que te cargue yo a ti, ¿eh? ¡Tía! ¡Este no era mi plan! Eh, chicas. Estamos recaudando fondos para comprar a Jumper. ¿Queréis donar algo? ¡Eh, chicos! ¿Dónde está Ana? Y, por cierto, ¿ha visto a alguien a Jumper? No. Pero compraré su caballo. ¿Qué es esto? ¿Una broma? Y tenga. Un diente de oro de mi abuela. Anda, dejadlo ya. ¿Dónde se habrá metido esta cría? Venga, mientras le enseño a la granja. ¡Oh, no! Tenemos que encontrarla nosotros primero. ¿Dónde puede estar? Vaki estuvo en un equipo de búsqueda y rescate. ¿Y puede encontrarla? Yo tengo el pañuelo de Ana. ¡Sí! ¡Ya tiene una pista! ¡Oh, porras! Este escondite es demasiado bueno. Aquí nadie nos va a encontrar. ¡Au! ¡Ana! 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 ¿Dónde estás? Ya hemos buscado por todas partes. ¡Ana! Por todas, ¿no? No hemos buscado en el bosque. Jumper jamás entraría ahí. Es demasiado asustadizo y ahí hay un montón de raíces que tendría que saltar. Yo, cuando estoy desesperada, hago cosas muy raras. ¡Es verdad! Una vez Lily estaba tan desesperada que confundió un patito de goma y los hizo un pico. Yo voy a entrar. ¿Quién se viene? Además, es mentira. ¿Cómo hizo eso? ¿Tan desesperada estaba? ¿Dónde se ha metido Paula? Vaya, ahora también ella ha desaparecido. ¡Toma! No te vayas a morir de hambre. ¡Au! ¿Todavía tiene todas las zanahorias en la bolsa? Oh, vaya. ¿Ahora oigo voces? ¡Ana! ¿Estás bien? ¡Paula! Creo que se te había perdido esto. Estoy bien. No necesito ayuda. Pues entonces me vuelvo sola. ¡Eh! ¡Un momento! ¡No me puedes dejar aquí así! ¡Eh! ¡Tú! ¡Espera! ¡Mi pie! ¡No puedo andar! ¡Vale, vale! ¡Cálmate! Ahora vengo con los demás. ¡Ana! ¡Agárrate a la cuerda! ¿Tienes ya la cuerda? ¡Le vamos a subir! ¿Ya has comido una tarta entera? ¡Todos a la vez! ¡Dame la mano! ¡Un poco más! ¡Ya la tengo! ¡Ay! ¡Ay! Me duele mucho el pie. Creo que me he hecho un esguince. Vamos a entablillártelo. Bueno, ¿quién se atreve a montar a Jumper? ¡Paula! ¿Quién si no? ¡Venga! ¡Vamos! Ha sido muy valiente. No me habría esperado eso de ti. ¡Qué va! Ha sido una estupidez. Ahora no podré competir en el torneo y eso significa que perderé a Jumper. Si pudiéramos hacer algo... ¡Ah! ¿Puedo ayudarte? Gracias. Te lo agradezco de verdad. Pero me temo que no. La decisión ya está tomada. ¡Oh! ¡Ay! ¡Tranquilo! ¡Sí que tiene frisa! Le gusta que le acaricien entre las orejas. Y suelta un poco las riendas. Pues está saltando bastante bien las piedras y las raíces. Creo que solo tú puedes ayudarme. ¡Ah! ¡Por fin habéis vuelto! Me teníais muy preocupado. Esto podría haber acabado muy mal y tú lo mismo que ella. Pero mira que sois cabezotas. ¡Papá! Tienes suerte de que solo te hayas hecho un esquince. Ana, ¿pero cómo se te ocurre escaparte? Lo tenemos no controlado. Ana, esto no puede seguir así. Estás castigada a trabajar en las cuadras hasta nueva orden. Y a Jumper lo voy a vender de todos modos. Que te quede claro. ¡Pero papá! Un caballo que nadie puede montar no tiene cabida en una granja de caballos. ¿De verdad quieres seguir con esto adelante? Asumo toda la responsabilidad. Es nuestra única posibilidad. Si tú te asustas, el caballo se asusta también. Tienes que hacerlo con decisión. Pero es que está demasiado alto. Está bien, podemos hacerlo. ¡Vamos allá! ¡Bastante bien! ¡Vamos a repetirlo! Y acuérdate de las ciencias. Y en el gran torneo de verano, Lily y Lucy, su actuación especial. Una nueva forma de entender el arte del salto de obstáculos. ¡Arriba! ¡Alejo! ¡Qué buenas son! Oh, sí. Y tú también. Sal ahí y demuestra lo que sabes hacer. ¿Qué está pasando aquí? ¡Papá! Ana, eres incorregible. No puedes... ¡Y a continuación, Paula, montando a Jumper! Confía en mí. Vamos allá. Bien. Imagínate que son raíces y los espectadores son... los árboles. Solo dos más y hemos terminado. El caballo no es el único que tiene talento. Tal vez ahora deberías cambiarme de puesto, ¿pasar de las cuargas a monitora de Ífica? Sabía que podía hacerlo. Has estado de primera. El jurado ya tiene su veredicto. Nuestra veraneante Paula se hace con la copa del torneo de saltos. ¡Bien! El recorrido completo sin un solo fallo. ¡Lo he pasado fenomenal! Y tienes talento, niña. Gracias, Ana. Y mis padres quieren contribuir con los gastos de Jumper si me dejaran montarlo compartiéndolo con Ana. Chicas, me habéis convencido. Nos quedaremos con este caballo tecto. Encaja bien en el grupo. Es igual que vosotros. ¡Caminos! ¡Caminos! ¡Suscríbete al canal! Nube Roja, Garrafiel, habéis demostrado mucho valor Os comisteis una asquerosa y enorme oruga Robasteis un huevo del nido del águila negra Y desparasitasteis al coyote de la pradera Por ello te nombro a ti, Garrafiel, guerrero de la tribu ¡Sí! ¡Sí, sí, sí, sí! Sabio Mapache, ¿y qué pasa conmigo? Lo lamento, Nube Roja Ayer tuve una conversación con Manitú ¿Qué? Quiere otra prueba de valor tuya ¿Qué? ¿Otra prueba de valor? Debes ganarte el corazón de una muchacha ¡Ay, pobre! ¿Cómo? ¿De una muchacha? ¡Qué asco! Y nada menos que el corazón de pluma brillante Mapache fiel pide clemencia al gran Manitú El sabio Mapache ha hablado Hay dos clases de personas a las que se las puede ganar con oro Los bandidos y las muchachas ¿Sabes, Lones? No pienso desperdiciar el resto de mi vida en esa mina de oro piojosa Pronto abriré mi propia fábrica de vaqueros ¿Y de dónde vas a sacar la pasta que necesitas? Hace tiempo que empecé a ahorrar ¡Caray! ¡Mira! Son los polvos mágicos de los blancos Con ellos hacen agujeros en las rocas Voy a echar un vistazo ¡Hasta la vista! ¡La mina de oro es nuestra! ¡Sí, señor! Garrafiel, mira esto ¡Una pepita de oro gigante! Cuando la vea pluma brillante ¡Más polvos mágicos! Garrafiel, ven de una vez ¡Sí, sí, ya voy! Esto tiene que tener alguna relación con el fuego ¡Garrafiel! ¡Esto es un alucine! ¿Por qué tiene que ser pluma brillante la hija del jefe precisamente? ¡Acéptalo como un guerrero, hermano! Saludos, jefe garrafilada ¡Traigo un regalo para pluma brillante! ¡Un regalo para mí! ¡Adelante, nube roja! Pluma brillante Para mí eres bella Como esta pepita de oro ¿Quieres regalarme una piedra y quieres decir que soy como una pepita? ¡Tú no estás bien de la cabeza! Desde luego ha salido al jefe garrafilada Pasemos mejor al plan B Parecen bastante peligrosos Espérate Cuando vean el oro, nos lo quitarán de las manos ¿Estamos o no estamos? Lo que tú digas ¿Pero qué tenemos aquí? Parecen dos indios con ganas de morir Saludos, bandidos Dadme una razón Para que no os vuele esas plumas de la cabeza Tomad Una pepita enorme de oro ¿Cómo? ¿Oro? Y tendréis una más Si me ayudáis con mi plan Abre una lata de judías Tenemos invitados Bien, para que quede claro Pluma brillante va por las tardes a pasear a la zona fronteriza Vosotros iréis a por ella y fingiréis que la vais a asaltar ¡Ah! Eso me gusta Poco después llegaré yo sobre mi orgulloso caballo Lanzaré mi tomahawk y os espantaré para que huyáis ¡Este chico sería un fantástico bandido! Frontera Un buitre Va a pensar que eres el guerrero más valiente que haya visto en su vida Cuidado, ahí están los bandidos ¡Arguen! ¡Largo de aquí! ¡Fuera, coñazo de sarcoso! ¡Vamos! ¡Dales una lección! ¡Vamos! ¡El guerrero se echará a los huyres! ¡Largaos! ¡El dinero se cubrira! ¡Ahorita sea! Ese sonido me suena ¿La caballería forma parte del plan? ¡Nos largamos! ¡Vamos! ¡La próxima vez te vas a enterar, muchacha india! ¡Ahora estáis muertos de miedo, eh! ¡Maldita sea! ¿Qué hacen esos aquí? Jovencita, lo lamento, pero está prohibido dar de comer a los animales Queda detenida provisionalmente ¡No es en serio! ¡Eh! ¡Tranquila! ¡No patalee tanto! ¡Tranquila, jovencita! ¡Está poniendo nervioso a mi caballo! ¡Cálmese! ¡Eh, Arturo! ¿Qué nos traes aquí? Traigo una presa ¡Estaba dándole de comer a los animales! ¡Sacera! ¡Bueno, bienvenida al fuerte brazo! ¡Sacenme de aquí! Como le toquen un pelo a pluma brillante, les... les... ¡Garrafilada nos va a cortar la cabellera! Garrafiel, ¿qué haces con esos polvos mágicos? ¿Eh? ¿Y tú qué haces con ese castor? Vamos, castor, come a tu antojo ¡Nube roja! ¡Aquí! ¡Estoy aquí, cerrado! ¿A quién tenemos aquí? ¡No te muevas! Y el Tomahawk, déjalo muy despacio en el suelo ¡Tiene una nube roja! ¡Arre! ¡Vamos! ¡Es hora del gran asalto! ¡Los indios nos atacan! ¡Los indios nos atacan! ¡Coronel! ¡Venid de ahí! ¡Estamos rodeados! ¡A la empalizada! ¡A la empalizada! ¡Arriba! ¡Quédate donde estás! ¡Venid aquí, cobardes! ¡No veo a nadie! ¡Está muy oscuro! ¡Dispara! ¡Ya! ¡Pero a qué! ¡Alto ahí! ¡Atrás! ¡Pero, pero no puedes! ¡Nube roja! ¡Por fin! ¡Luma brillante! ¡No tengas miedo! ¡No tengo miedo! ¡Paraónimo! ¡Hija! ¡Rápido! ¡Por aquí! ¡Nube roja! ¡No has conseguido ganarte el corazón de pluma brillante! ¡Soy mucha mujer para él! Sin embargo, voy a nombrarte guerrero ¡Pero, sabio mapache! ¿Por qué? Esta noche he vuelto a conversar con Maritú Dice que debería nombrarte guerrero antes de que tú y Garrafiel os metáis en más lindos ¡Ajajaja! 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 ¡2003! ¡Control Municipal Series! ¡Ajajaja!